Concurso de Elegancia Internacional Wixquilucan 2012 Pasado y presente automotriz, convivieron en la 26ª edición del concurso internacional de Wixquilucan, el evento de autos clásicos más importante de México, que hoy día también sirve de escaparate para que las armadoras automotrices presenten sus nuevos modelos. Tal es el caso de Ford, que dejó ver toda su gama actual y por primera vez en México, la nueva generación de su SUV ligero LSK, el cual llegará al mercado durante el segundo semestre del año. Posee una nueva carrocería a monocasco y toda la genética de diseño que vemos en el Fiesta, Focus y próximamente también en el Fusion. Lincoln también tuvo una presencia importante, con la renovada versión de su sedán de gran talla, el MKS. Más lujo y retoques estéticos importantes son las principales novedades de este sedán. Grupo Chrysler debutó a la división deportiva de Fiat, denominada Abarth, que se encarga de la modificación de sus pequeños autos. El Abarth 500 será el primero de la familia en llegar a los pisos de venta. Su pequeño motor de 1.4 litros se ha potenciado hasta los 160 caballos de fuerza. Su precio arranca en los 360 mil pesos. La personalización de la Abarth 500 incluye un set aerodinámico con fascias más robustas, faldones laterales, rines exclusivos y de mayor diámetro, y un tratamiento estético a base de unas franjas laterales y el emblema del escorpión salpicado en diferentes partes de la carrocería. También se decoró la cabina con elementos más deportivos, como la parte superior del clúster cubierta con cuero y costuras blancas, misma temática que vemos en el aro del volante y los asientos. Sin duda, este pequeño será un digno rival del Mini Cooper S, aunque la firma británica no opine lo mismo. El nuevo DART también se estrenó en Wixquilucan. Este nuevo compacto basado sobre la plataforma del Alfa Romeo Giulietta será comercializado bajo dos nuevas motorizaciones, ambas de cuatro cilindros en línea Tiger Shark. Uno 2.0 litros de 160 caballos y otro 2.5 litros con 184. Dependiendo del motor, podrá equipar una caja manual de seis relaciones y otra robotizada también de seis cambios, pero de doble embrague. Las versiones bajo las que se comercializará el nuevo DART son SE, SXT Limited y RT. Está previsto que el nuevo DART llegue a los pisos de venta a finales de julio o principios de agosto. En la cabina se le ha dado un tratamiento muy deportivo y sofisticado, que destaca por la enorme pantalla del LCD en la consola central, que sirve para operar las funciones principales del auto, tales como entretenimiento, climatización, navegación y setting del auto, entre otras. Jeep y Ram. Marcas del grupo Chrysler también participaron de este evento y además de exhibir su gama de productos, tenían una pista de off-road para que los clientes pudieran constatar sus capacidades fuera del asfalto. Peugeot también participó en este evento de autos clásicos y modernos. También pudimos ver sus principales estrellas como el flamante 508, del cual ya hemos hecho referencia en otros programas y otros también ya conocidos pero igual de seductores, como el 207CC, el RCZ, el 308RC y el 308CC, entre otros. Cabe señalar que todos estos modelos montan el mismo propulsor, pero con gestiones electrónicas diferentes que varían su potencia final.